Continuamos con la historia de Don Raúl. Me acuerdo como es Michoacán, la neta que sí. Yo tampoco a mí me acuerdo cuánto. ¿Qué es lo que más extraña allá, amigo Raúl? Pues todos, todos los amigos, la infancia que se vio allá muy a gusto. Todavía viven sus amigos. Pues ya se me adelantaron, pero como quiera. ¿Tu esposa te apoya que estés hoy esta noche aquí? Pues lamentablemente no, porque ayer me estaba quitando todas las ganas, pero yo dije, hoy me presento porque me presento con los chetos y con ustedes. Ese es el verdadero macho michoacano. Claro que sí. ¿Dónde vas a dormir hoy en la noche? ¿Dónde vas a dormir? En el piano que tengo en el garacho, creo. ¡Órale! Al final no me da canción. Paisano, tienes talento. Lo siento. Listo, paisano. ¡Cálese! Y dice así. Mi tierra que es Michoacana, nunca la voy a olvidar. Como recuerdo a mis padres, nunca los he de olvidar. Aunque me encuentre muy lejos, siempre los he de recordar. ¡Fuera! Como me duele el ayer, porque todo lo dejé. Dejé parientes y amigos y hasta una linda mujer, por venirme de mojado. Mi tierra la abandoné. Para todo México, gracias. Ya, 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 ya. Usted se va a inundar, aquí se lo ha pasado llorando. Don Chesto, nomás acuérdese, Don Chesto. Mira. ¿Qué rolona? ¿Qué le puso fuera? Yo, señor. Gente y sin alma, como en su rancho y no nos caeran. Con papel piqué, llegadora tú esa rola, me... Está bonita, tiene roxillos. La verdad, qué bueno que de alguna manera cumpliste tu sueño de cantarle a tu pueblo y de venir a presentarte aquí. Qué bueno también que en tu pueblo no se ve este programa, pues para qué. Yo le voy a dar el pase a Michoacana. Yo también. Que lo voy a dar. Muchas gracias. Thank you. ¿También tú? Hay que dar la oportunidad de que tenga otra canción, ¿no? Alguna otra letra que tenga por ahí. Claro que sí. Órale, pues. Con mucho gusto, muchas gracias. Tiene tres. Dios me lo bendiga. Tierras de la saucedad. Mi pueblo, ¿qué yo dije? Pepe le puso fuera, Chupito. Como que no lo escuchó cantar bien Pepe, yo creo. Es que, ¿cómo lo va a escuchar, mi rey? Si tiene más pelos en la agua que dientes. ¿Qué es ahora? Amén. 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 ¡Gracias!